Hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con nuestra cotidianeidad, que tiene que ver con lo que nos pasa cuando vamos al almacén o al supermercado. Nos damos cuenta que en las góndolas falta harina y sus derivados, aceite y sus derivados. Sí, falta. Fideos secos, mayonesas, galletas de agua. Enlatados un montón también, viste que vamos y decimos, ¿y ahora qué hacemos? No hay nada. Esta es una de las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania. Aunque la guerra no sería la única causa para que esto ocurra en nuestro país, venimos con una economía tambaleante, con ciertos inconvenientes, la realidad es que estos faltantes existen, así lo confirmó Rubén David, comerciante mayorista de nuestra provincia. Hay poca, poca marca y poca cantidad. Bueno, la verdad que los morinos nos están entregando lo justo y eso nos obliga a nosotros a tener que limitar la venta también en las góndolas. Estamos entregándole entre dos y tres paquetes de doce unidades al comerciante. Todo el mundo sabe que este producto, por el precio internacional y por la suda del dólar, va a subir. Si vos también liberás la cantidad, se lo llevan todos dos o tres y el resto se quedan sin producto. Nosotros tenemos panaderías también y estamos con nada, nos queda diez días de stock. La harina significa pan, significa fideo, significa panificado, significa galletas, significa remezcla, todo, todo ha aumentado en esa proporción. Bueno, ahí escuchábamos a Rubén David que es referente por justamente su comercio mayorista en nuestra provincia, contando parte de la realidad de lo que él vive con los comerciantes porque él abastece a comercios de la provincia, pero todos cuando vamos al almacén o al supermercado a comprar el kilito de harina o a buscar unas galletitas nos damos cuenta de que esta situación se está dando. Vamos a profundizar en el tema y lo vamos a hacer con Diego Picardo que es economista de la Fundación Libertad y Progreso que ya está en contacto con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, hacíamos referencia a que esto que está pasando, el faltante de harina y sus derivados, aceite y sus derivados, tiene que ver con el conflicto entre Rusia y Ucrania, aunque no ese es el único motivo, ¿no? Exactamente. El principal motivo de todo lo que estamos viendo ahora es que Rusia y Ucrania es el primero y el quinto productor de trigo en el mundo. Lo que hizo el conflicto fue prácticamente cerrar la oferta de trigo de esos dos países para el resto del mundo. Eso disparó los precios de alrededor de 260 dólares que estaban a 460. Prácticamente casi que se duplicaron. Entonces, ¿qué pasó? Los productores argentinos naturalmente dijeron, bueno, ¿dónde me conviene colocar mi trigo? Afuera. Entonces, cualquier persona dentro de todo racional dice, vamos, yo lo que quiero es estar mejor yo mismo. Entonces, a mí me conviene exportar, dado que los precios internos argentinos no ajustaron inmediatamente al precio internacional. Claro. ¿Por qué? Porque Argentina tiene ciertas rigideces que impiden ese tipo de ajuste. Entonces, cuando el precio de mercado está por debajo del precio de equilibrio, es decir, en este caso en Argentina, los precios para los productores de trigo están por debajo de lo que es el precio internacional. Claro. Lo que se produce es desabastecimiento. Los productores no quieren vender, los demandantes a este precio, sabiendo que más adelante lo que va a pasar es un aumento de los precios, dado el conflicto, incrementa la demanda y eso produce escasez de productos, en este caso, ligados al trigo. La misma dinámica rige para el aceite. Sí, exactamente. Están prácticamente todos los commodities del mundo están sufriendo esta suba de precios. Mencioné el trigo porque es el caso en donde la suba de precios es la más fuerte, pero como si no es harina de trigo, es harina de soja, son sustitutos, entonces sube el precio del 1, también la demanda se traslada al sustituto y también sube ese precio. Entonces, ese es el principal conflicto que tenemos hoy para este tipo de productos. Pero acá el problema también hay que ver qué hace el gobierno en el sentido de los controles de precios, los fideicomisos, ahora que anunciaron la guerra contra la inflación. Eso te íbamos a consultar. Eso te íbamos a consultar. Digo, ¿alcanza esto que el gobierno viene a anunciar o anticipar control de precios, ampliar el programa Precios Cuidados, generar más fideicomisos? ¿Con esto va a poder paliar la situación? El problema de estos controles de precios que establece el gobierno es que sigue manteniendo el precio de mercado por debajo del equilibrio. Lo que se tendría que hacer para que no haya desabastecimiento es que suban los precios. Obviamente, a los consumidores nos va a afectar porque estamos pagando algo que antes pagamos más barato. Pero lo que tenemos que ver es a ver qué conviene, que suban los precios o que directamente no haya el producto. Claro, Diego, te interrumpo. Hablando de consumidores, ya lo vimos en pandemia cuando empezaron a decir que faltaban algunos productos, entre ellos el papel higiénico, y salimos todos corriendo a abastecernos de esos productos que no estaban. Si vos hoy tuvieras que darnos un consejo, por ejemplo, en este caso hablamos de la harina o el aceite, u otros productos que son básicos para la casa, ¿tenemos que salir y abastecernos o quedarnos tranquilos? ¿Qué nos dirías con la economía de la casa? Mira, dado lo que yo creo que va a hacer el gobierno, que es establecer controles de precios, al productor no le va a convenir ofrecer, en este caso, trigo, harina y todos los productos ligados. Entonces, lo que va a pasar es, si se hacen esas políticas, va a haber desabastecimiento. Entonces, dado que va a haber desabastecimiento, conviene... La reacción natural que va a hacer el consumidor va a ser comprar más. Yo no te digo que es lo que conviene o no conviene. Pero el comercio no lo va a hacer igual. Es lo que va a pasar, dado las políticas que implementa el gobierno. Bueno, tenés una limitación con lo que es, por ejemplo, la harina. No es un producto que se pueda acopiar por un tiempo muy extenso. Así es que ahí ya la reacción del consumidor tiene que ser diferente respecto a otros productos. Claro, exactamente ahí lo que tendría que pasar en estas situaciones ante una suba de precios es que esa suba de precios le dé una señal tanto a productores como demandantes a... Bueno, el demandante que restrinja su consumo y el oferente que aumente la producción. Eso es lo que en la teoría tendría que pasar. Ahora, dado que eso no sucede, el demandante se va a apresurar a ir al mercado a sacar todo lo que pueda. En este caso hay un limitante que, como decís vos, que no lo va a poder estoquear por mucho tiempo. Pero la gente prefiere tenerlo por las dudas. De última, después lo tira. Y después, antes que quedarse sin producto. Entonces, esas son las distorsiones que se imponen en el mercado cuando el Estado interviene poniendo controles de precios. Sí, decís que para evitar el desabastecimiento lo lógico sería que aumentaran los precios para que no se produzca el desequilibrio y demás. Quiero decirte que ya anticipan en estos productos aumento de precios. Más allá de los programas del gobierno, de los controles y demás. Sí, eso va a haber naturalmente por lo que decíamos. Por una cuestión de oferta y demanda. Por cuestiones de oferta y demanda. El tema es, ahora que se anunció esta guerra contra la inflación, el productor, dado que ahora sigue habiendo cierta flexibilidad para poner precios, si le va a convenir seguir mandando productos. O sea, si el viernes ya se va a cortar todo el tema de libre implementación de precios, estas señales de más controles sobre los precios, lo que le va a mandar como mensaje a los productores es, bueno, ojo, que a partir de ahora no van a poder tener los precios libres, entonces no manden tantos productos a ofrecer. Entonces lo mantienen y aguardan a poder exportarlos afuera. Diego, comentabas recién de un fideicomiso y también lo estuvimos leyendo. ¿Nos podés explicar rápidamente de qué se trata esto? El fideicomiso, más que nada, en términos generales, establece que una parte de la producción de trigo tiene que mandarse para el mercado interno. Entonces de esa forma hay cierto autoabastecimiento del mercado local y se evita que toda la producción de trigo se termine exportando y no quede nada para el mercado interno. Pero de vuelta, si los precios ajustaran a lo que es el mercado internacional, el fideicomiso sería completamente innecesario. Pero dado el desacople que hay hoy en día, el gobierno tiene que meter este tipo de medidas para evitar el desabastecimiento. Mencionabas que nuestro país va a comenzar una guerra contra la inflación. Lo dijo el propio presidente Alberto Fernández y para poner a la gente en contexto vamos a repasar un tramo donde justamente se comprometía a esto. Para que justamente quienes nos acompañan vean de dónde sale esto que estás mencionando. Así como lo escuchan, el mandatario nacional prometió que después de cerrar el acuerdo con el FMI comienza la guerra contra la inflación en nuestro país. Cuando una guerra como la que se ha desatado a partir de la invasión de Rusia sobre Ucrania, esa guerra tiene repercusiones en todo el mundo y también esas repercusiones llegan a la Argentina. No llegan en forma de balbas, llegan en forma de complicaciones económicas. Y la mayor complicación económica que sufre el mundo es que esa guerra ha desatado una lucha tremenda por los alimentos y los alimentos vuelan los precios de los alimentos en todo el mundo. Prometo que el día viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden. Ay, lo hemos escuchado tantas veces. ¿Nos emocionamos? ¿No nos emocionamos? ¿Qué hacemos? Una promesa tan reiterada, ¿no? Sí, exactamente. Además, creo que acaba de salir el dato de inflación que dio 4,7%. 4, altísimo. Lo cual parece que el presidente tenía algún dato preliminar, lo cual... Abrió el paraguas. Abrió el paraguas, dado que este dato iba a ser bastante impactante. Más que nada porque los consultores estimábamos alrededor de un 4%, lo cual supera ampliamente lo que se estimaba. Y además con un mes de marzo que promete estar por encima. No, está horrible. Estacionalmente está por encima con aumentos de colegios, aumentos en este caso de prepagas también, aumentos de naftas que se acumulan. Y todo eso hace que la inflación esté prácticamente descontrolada y se suma además el problema del conflicto externo. Pero yo lo que quiero remarcar es que más allá del conflicto externo, en Argentina hay un desequilibrio fiscal y monetario que hace que estemos sufriendo inflación de alrededor del 50%. Impresionante. No digo que no tenga impacto en los precios, en el tema este de Ucrania y Rusia, pero en un país con equilibrio monetario y fiscal como tiene el resto del mundo, esto te llevaría a la inflación como está pasando en Brasil, que está en casi 11. O Estados Unidos, que va a tener para ellos una inflación histórica, pero ni por casualidad cercana a la que padecemos los argentinos. Exactamente. Estados Unidos tuvo cierta expansión fiscal y monetaria de lo que fue en 2020-2021, y ahora están pagando esas consecuencias de no haber retirado lo suficientemente rápido la parte monetaria, y con este impacto en los precios tendrán alrededor de una inflación del 10%, que si bien es una locura para Estados Unidos, nosotros lo miramos y nos reímos porque decimos, bueno, es algo que nosotros ojalá tuviésemos esa inflación. Es insignificante al lado de la nuestra. Diego, te pedimos un minuto porque vamos a compartir los mensajes que nos llegan al 2613-444444. La gente se mete en el tema, opina, tiene que ver con la coyuntura, tiene que ver con el día a día, con nuestro bolsillo, con lo que podemos o no llevar a la mesa, a ver qué es lo que dicen. Buenas tardes, mi pregunta es por qué el productor no produce más. Culpar al conflicto bélico de Ucrania y Rusia por la suba de precios, cuando en realidad es producto de la especulación comercial de los oligopolios. Los formadores de precios son los responsables de los altos niveles de inflación que atravesamos. Me quedo con las dos consultas primeras, una que dice por qué el productor no produce más, ya nos dirá Diego, y la otra que tiene que ver con lo que un poco señalábamos, ¿no? Achacarle al conflicto bélico que se está dando todo lo que nos ocurre es como exagerado. Y la gente no lo entiende. No, pero es que es como exagerado porque ya veníamos los argentinos con una economía tambaleante, ¿no? Bueno, en cuanto a la primera, que era por qué el productor no produce más, acá hay un tema de que el negocio de los commodities tienen cierto lag a la hora de pensar la producción y a la hora de cosechar. El productor de trigo no sabía el año pasado que el precio iba a estar casi 500 dólares. Entonces ahí hay una restricción a la producción que si nosotros el año pasado hubiésemos establecido reglas claras para el sector, lo más probable es que hubiésemos tenido una mayor oferta. No la suficiente como para sanear esta situación, pero el problema de Argentina es que siempre está cambiando las reglas de juego a los productores, establece trabas, retenciones, regulaciones, que desalientan una mayor producción en este... Hablo de los commodities, pero lo podría extrapolar a cualquier negocio. Y el segundo coincido en la parte de que el conflicto de Ucrania-Rusia es una parte minúscula comparado con los otros problemas que tiene Argentina, en este caso de que financiamos prácticamente el 70-80% del déficit fiscal con emisión monetaria y eso naturalmente tiene un impacto en los precios. Claro, Diego, vuelvo al principio, vamos a hablar un poquito más de lo que son los productos. Un consejo, por ejemplo, a la hora de ir a comprar, alguien que te está viendo ahora, ¿cómo le aconsejás comprar, no sé, a alguien que va a comprar por semana, por día? ¿Qué consejo darías con esta inflación que estamos escuchando? Y yo siempre digo que el que compra a principio de mes sale ganando comparado con el que compra a fin de mes. Porque como vimos en febrero, el que compró a principio de febrero se salvó de la suba de precios de la guerra. El que compró a fin de mes se le licuó prácticamente 4,7% del salario y termina comprando menos. Y después, otro efecto que se produce en general con inflaciones tan altas es una fuerte dispersión de precios. Lo que vos podés comprar en el almacén de la esquina quizás está más caro que el almacén a cinco cuadras. ¿Por qué? Porque ya no sabemos cuáles son los precios de las cosas. Hay mucha dispersión y la verdad todo nos parece bueno. ¿Podría estar más caro? ¿Podría estar más barato? La verdad no lo sé. Porque ya perdimos el precio de referencia de cada producto. Es verdad lo que es. Entonces, lo que siempre está bueno, siempre hay que ver el tema del tiempo, si uno puede o no. Es bueno recorrer más de un local a ver cómo están los precios y si coinciden. Perfecto. Diego, nos quedamos entonces con estas recomendaciones. Una compra mensual, recorrer, por lo que está pasando, abastecerse de los productos que están en el centro de la polémica. Que, dicho sea de paso, aclaramos que están con faltantes y no hay desabastecimiento todavía. Es importante esto decirlo para calmar los ánimos. Pero bueno, nos quedamos con esos tips. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer hablar con ustedes.